bueno muy buena gente este vídeo es algo diferente a todos los que he hecho no quería agradecerles ya somos más de seis mil seis mil suscriptores no lo puedo creer la verdad no entiendo cómo fue tan rápido esto pero bueno me ha tomado muy de sorpresa así que no sé bien qué hacer todavía para el especial especial lo voy a hacer a los diez mil si tengo dos opciones una sería que ustedes me comenten qué quieren que les haga sin de especial y la otra sería hacer un especial de preguntas que me pregunten todo lo que quieran saber más o menos unas 50 preguntas voy a elegir al azar y de ahí sacar el vídeo sí ahora en estos días seguramente voy a estar subiendo algunas cositas de las moto pero bueno quería dar este aviso y para que vean que estoy al tanto de todos y que leo todos sus comentarios lamentablemente no puedo responderte a todos porque son muchísimos pero trato de darles un like o comentarle algunas cosas que me preguntan sí pero bueno son muchísimos no puedo responderles a todos pero quiero que sepan que los veo así así que bueno era eso nada más nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.